Mahmoud Abbas Buenos días señor presidente Buenos días Es un honor tenerle aquí Gracias Mahmoud Abbas nació en el pueblo de Safed, en Palestina, el 26 de marzo de 1935 cuando este territorio se encontraba bajo el mandato británico Actualmente este lugar está dominado por Israel Como consecuencia de la guerra de 1948 entre los países árabes limítrofes y el propio Israel Abbas emigró junto a su familia a Siria Se licenció en Derecho por la Universidad de Damasco en Siria y realizó los estudios de posgrado en la Universidad de la Misa de los Pueblos en Moscú Se doctoró en el Instituto de Estudios Orientales de Moscú en 1982 Mahmoud Abbas es una de las figuras clave del conflicto árabe-israelí A finales de la década de los 50 tuvo sus primeros contactos con el Movimiento para la Liberación Nacional de Palestina, Fatah partido al que ingresó en 1965 y el cual dirige a partir de 2004 En 1968 el Movimiento Fatah se integró a la OLP Organización para la Liberación de Palestina fundada cuatro años antes Desde 1996 Abbas ocupa el cargo de secretario del Comité Ejecutivo de este partido único representante legal de los palestinos a nivel internacional En el 2004 fue elegido presidente del Comité Ejecutivo de la OLP Un año antes Abbas fue nombrado primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina Organización administrativa creada para gobernar los territorios de la Franja de Gaza y parte de Cisjordania Posteriormente tras la muerte de Yasser Arafat en enero de 2005 fue elegido presidente y reelecto en 2008 Mahmoud Abbas dirige la lucha de su pueblo por el reconocimiento de Palestina como Estado Independiente con Jerusalén Oriental como capital y Cisjordania en la Franja de Gaza como parte de su territorio con las fronteras delimitadas en 1967 tras finalizar la Guerra de los Seis Días Por su parte Israel que ocupa estos territorios rechaza volver a las fronteras de 1967 y considera Jerusalén su capital única e indivisible En septiembre de 2011 Palestina demandó al Consejo de Seguridad de la ONU ser reconocido como Estado y admitido como miembro de esta organización Esta iniciativa hasta el día de hoy ha despertado críticas por parte de Israel y Estados Unidos